Anoche soñaba con Cristo Anoche soñaba que era su venida Que eran las bodas del cordero Que hicieron su oscuridad Y al despertarme llorando Vi que mi familia no estaba Habían sido arrebatados Y yo me había quedado ¿De qué me sirven tantos años? Tratando en las iglesias Pues todo era paciencia Yo vivía equivocado Por eso me he quedado Por mi negligencia No tengo misericordia De este pobre ciego Que viví un evangelio Como un fariseo De los atasos de la gente Y de la chapa Que renuncie Ay, el tiempo fuerte Música Gracias que todo era un sueño Nada de todo es verdadero Cristo me vino advirtiendo Que al cielo no hay ningún cuento Quisiera decirte amigo Que el único que salva es Cristo Si en el libro de la vida Tu nombre será un escritor Vive siempre con la verdad Y sin apariencia Pues Dios no lo premia Cristo siempre justifica Nuestro Dios levanta Ya lo que le ama Dios tenga misericordia De este pobre ciego Que vivía un evangelio Como un fariseo De los atasos de la gente Y de la chapa Y de renuncie Ay, que Dios no guarde No nos vemos más Los amos son de la paz Seamos de Dios Salvador de nuestra sala Cristo es nuestro rey Para el ser Luz a luz en la paz Seamos de Dios Salvador de nuestra sala Cristo es la verdad Quien te, quien te salva Cristo es nuestro rey Para el ser Los amos son de la paz Seamos de Dios Salvador de nuestra sala Cristo es la verdad Quien te, quien te salva Cristo es nuestro rey Para el ser Acernándanos Per见 Obedr-----